Juconi es una organización que trabaja con niñas, con niños, con jóvenes y con sus familias marginadas afectadas por la violencia en el hogar. Su campaña de procuración de fondos 2011 estará hasta el día 26 de octubre en la Casa del Lago en Chapultepec y se van a realizar cinco eventos cada semana. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Adriano por la invitación. Platícanos un poquito de qué es esta fundación, lo que me estabas comentando. Sí, justo como lo mencionabas, Fundación Juconi trabaja con niños y niñas afectados por violencia en el hogar. Pero nosotros tenemos un programa, la metodología Juconi es un programa sistémico que trabaja en primer contacto con niños que están en calle. Nuestro primer contacto es el niño que está en la calle y a partir de estos 22 años que tenemos trabajando en Fundación Juconi descubrimos que la calle no es un problema como tal, tiene un problema de fondo. La calle es una consecuencia, exactamente. Y ese problema de fondo es la violencia en el hogar, la marginación y la pobreza extrema. Estos tres factores en Juconi nosotros los identificamos y a partir de ahí es que trabajamos de manera sistémica con el niño, con la familia y con la comunidad para tener resultados permanentes, para que la metodología Juconi que se aplique con ellos sea de manera permanente, definitiva, porque no sirve trabajar solamente con el niño que está en la calle, con la niña que está en la calle, darle todas las terapias, apoyo escolar, terapia individual y tratar de sanar las heridas del niño. No es suficiente. Tienes que trabajar con la familia porque el niño, bueno, el ser humano es un ser social. Entonces el niño tiene una familia y nosotros buscamos regenerar ese vínculo con ellos o crearlo porque a veces ni siquiera existía. ¿Cómo logran trabajar con la familia cuando la familia no acepta que tienen el problema? Es una muy buena pregunta, Adriana, porque justo en el programa, cuando tenemos el primer contacto que se llama en la fase de la metodología Juconi es operación amistad, el niño cuando llegas a él dice que no tiene familia, pero cualquier ser humano no tiene familia, ¿no? Todos tenemos una familia. Entonces es muy largo este proceso. Puede ser muy corto o puede ser muy largo, depende de cada niño, ¿no? Todos los niños son diferentes. Entonces puede pasar un mes o puede pasar un año en el que llegamos a la familia, en el que el niño primero nos abre la puerta y nos dice que sí tiene familia, que es diferente a llegar ya con la familia. Porque luego otro proceso es llegar con la familia y que la familia acepte la ayuda de Juconi, que también hay ahí bastante resistencia, porque hay que ponernos un poco en su lugar, ¿no? Definitivamente. De que tú no vas a aceptar que alguien más, alguien ajeno a ti, llegue y quiera decir lo que tienes bien o lo que tienes mal en tu familia. Y tengo entendido que en la Casa del Lago, en Chapultepec, se van a realizar cinco eventos cada semana. Habrá un cóctel de bienvenida, tres desayunos y un cóctel de clausura. Y los oradores invitados que ya están confirmados son Claudio X. González Guajardo, Leon Krause, el doctor Roberto Newell y Gabriela Guerra. Gabriela Guerra. Gabriela Guerra. Ya están ellos, ya empezaron con, ya empezamos con estos desayunos precisamente en el lago Quincepultepec. Es nuestra segunda campaña de procuración de fondos. Para nosotros es muy importante que la gente se sume. Claro. Que aporta esta organización a Fundación Juconi, porque nosotros trabajamos el tema de la violencia familiar. También hay que tener en cuenta algo muy importante, que la violencia en el hogar es parte de la violencia social que estamos viviendo en el día a día. Nuestra filosofía, nuestra teoría es que si trabajamos desde el núcleo, desde la familia, vamos a ver también cambios en la sociedad. Resultados. Exactamente. Vamos a tener resultados en las calles. De hecho, nuestro programa... ¿Tienes alguna página? Claro. Nos pueden visitar en www.juconi.org.mx. Ahí nos pueden encontrar. Ahí está toda la información exactamente. Ahí está el botón para que la gente que quiera donar en línea lo pueda hacer directamente. Y pueden también encontrarnos en redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y Flickr. Estamos ahí en todos porque... Felicidades. Felicidades, una gran labor. Te agradecemos mucho tu presencia. Muchas gracias, Celica. Y nos vamos ahora sí con el resumen.